La actualidad del sector porcino está en jaque por la suba de insumos y un sistema deficitario. Dialogamos con el médico veterinario Ariel Bonelli sobre el análisis que realiza de este panorama. Sí, podemos hacer un resumen de lo que ha ocurrido en estos últimos meses en Argentina y cómo eso está impactando actualmente en los costos de producción de los sistemas básicamente intensivos. Entonces, este último tiempo, por lo que ya todos sabemos, nos ha venido pasando casi todo lo que es la región central del país una gran sequía. Primero vinimos de unos dos o tres años buenos, que fueron años niños. Nos acompañó el agua, tuvimos buenas cosechas, había mucha producción de soja, maíz, trigo, prácticamente todos los cultivos estuvimos bien en todo lo que es cantidad y calidad. Pero bueno, esta última campaña ocurrió lo contrario. Algunos climatólogos nos avisaron como que iba a venir un año diferente a partir de febrero. Eso en alguna zona de Argentina se anticipó. Fue entre fines de diciembre y comienzos de enero, se empezó a notar una escasez de lluvia. Esa escasez se acentuó más en lo que fue febrero-marzo. Eso obviamente pegó directamente en los rindes de todo lo que es maíz, soja, básicamente en la zona central. Y eso, como siempre ocurre, trajo una escasez de estos dos insumos principales, que son básicamente utilizados en la nutrición animal de casi todas las especies que tenemos acá en Argentina. Y esto ha impactado directamente en los costos. Hay mucha preocupación, hay mucha revisación de todo lo que es empezar a conversar con los nutricionistas, a ver qué ingredientes nuevos podemos poner para tratar de bajar los costos. Tenemos otra variable que nos impacta, que es el precio de venta. El precio de venta está planchado, no sube. O sea, si uno ve el precio de los principales productos ganaderos, prácticamente los precios están planchados. De hace dos o tres meses no se mueven. Y hay algunas otras producciones que vienen con los precios más planchados de más tiempo. Entonces, tenemos un costo creciente en dólares, porque casi todos los insumos que se utilizan para la nutrición vienen del exterior. Eso impacta también con esta devaluación que tuvo el peso de un 27%. Obviamente se ve reflejado en cada bolsa que compramos en una granja. Y bueno, nos hemos puesto a revisar los números y son los márgenes, digamos que son márgenes negativos. Si analicé una granja chiquita de 60 madres de cerdo, una granja de 60 madres, con un 87% de fertilidad, que es un buen indicador reproductivo, con unos 2.35 partos por cerdo por año, eso en una granja modelo, que normalmente se usa en Argentina y que funciona bien, termina vendiendo unos 24, 26 capones por cerdo por año. Cuando sacamos los números de esa producción, con la mayor eficiencia, que sería unos 2.87 kilos de alimento balanceo para hacer un kilo de carne, en unos 5 meses, o sea en 150 días, con una ganancia diaria de unos 900 gramos, cuando veo el costo final, me está dando un costo de unos 31 pesos con 30, con 50 centavos, y el precio de venta máximo que estamos teniendo es de unos 30 pesos. Y hay granjas que están vendiendo a 29 pesos, y hay granjas que están vendiendo a 28 pesos, y hay otras que están vendiendo a menos de 28 pesos. Entonces, lo primero que sacamos es que estamos viendo que el margen para estas tres granjas, o sea, con una conversión de 2.87, estamos perdiendo un peso con 30 por cada kilo de cerdo producido. Si la granja tiene una eficiencia de conversión de 3.2, estamos perdiendo cerca de los 3 pesos. Y si la granja tenemos una eficiencia que sería como una eficiencia campo de 3.6 kilos de alimento balanceo para hacer un kilo de carne, estamos perdiendo cerca de los 5 pesos por animal. Entonces, el margen es negativo, y cuando uno lo multiplica por 100 kilos, 100 kilos de cerdo producido por 1 peso con 32, estamos perdiendo 134, 135 pesos por cerdo, en una granja con mucha eficiencia. Entonces, eso es preocupante, porque una granja de 60 madres, como dije recién, con una eficiencia reproductiva del 87%, estamos diciendo que hay unas 52 madres productivas que en el año están vendiendo unos 1.300 capones. Cuando uno saca el número de 1.300 capones producidos, con una pérdida por animal de unos 132 pesos, son el equivalente a dejar de ganar, o digámoslo sin miedo, estamos perdiendo 175.000, 180.000 pesos por granja. Si la granja, si empeoramos los números, o sea, vamos a la conversión a 3.2, estamos perdiendo unos 300.000 pesos, unos 342.000 pesos. Y si la granja tiene una eficiencia de conversión de 3.6, que sería una granja campo, estamos perdiendo cerca de los 450.000 pesos por año. Entonces, son números preocupantes. Sabemos que la escasez en el mercado de maíz y básicamente de soja, ha incrementado los precios de estos commodities, y eso es lo que realmente ha hecho aumentar mucho los costos de producción, porque en realidad el maíz, en una granja de cerdo, es más o menos el 65%, o sea, de una dieta de alimentación tenemos un 65% de maíz y un 25% de pele de soja. Y eso no lo podemos cambiar, porque son nuestros dos insumos principales. Bueno, es la realidad con la que tenemos que vivir, así como tenemos época en donde los números son positivos, hoy tenemos que decir la verdad, que los números no son positivos, son negativos, y ¿qué es lo que podemos recomendar? Siempre, ante un análisis, después uno siempre trata de buscar qué variables podemos encontrar en las granjas para mejorar o para atenuar estas pérdidas. Lo primero que habría que decir es que todo el alimento que puedan cosechar en el campo, si tenemos campo propio, bueno, acondicionarlo de la mejor forma posible, con la menor humedad posible, arreglar todo lo que es silos, comederos, mantener y hacer vigilancia básicamente sobre lo que es la limpieza de los comederos, para que los comederos no se nos contaminen con hongos, y los hongos no impacten después, con sus toxinas no impacten en la producción de cerdo. Hay que recordar que eso del año pasado lo habíamos hablado, que los hongos, digamos, con sus toxinas juegan un papel negativo en la producción, con mortanda, con disminución de la ganancia diaria, y normalmente terminan empeorando la conversión alimentaria, lo cual también nos lleva a un aumento de costo. Entonces eso habría que revisarlo, acondicionar los granos para que no tengan gorgojo, no tengan carcoma, que no nos alteren las características físicas y químicas de los granos, y tratar de juntarse con los nutricionistas que nos asesoran y tratar de buscar alternativas como para bajar los costos. Una alternativa que podríamos buscar como fuente energética sería el sorbo. Lamentablemente en la zona tampoco hay mucho sorbo, entonces la escasez realmente nos está golpeando. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, sin embargo los invito a que participen a través de nuestras redes sociales y por supuesto nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Recuarto Agro por aquí, por la pantalla del Rural. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa. Al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En las alas de unos chogos Pa' no morirme de frío Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te añora Más aquí, pa' no morirme de frío Bueno, yo te amo No lo sé yo Lo mucho que te andare Madagascida